Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Porque bueno, si matan a una mujer, no sé, es un feminicidio. Si matan a... digo, para empezar tendría que ser un homicidio parejo. Y a quitarnos de tontería, ¿no? Es un crimen cometido contra hombre, mujer o quimera. Y se defienden posturas. Hay situaciones en nuestro país que se han venido acrecentando, generando una gran irritación entre la gente. Malestar, inseguridad. Una de ellas es el caso Ayotzinapa. Todo el manejo que se hizo de este caso. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.